¡Ahora sí! ¡Muy buena noche! Se me había ido un poco la pinza y no había enchufado el micrófono. Bien, bueno, una frase de Jodorowsky, que... Joderowsky... Dice, emplea justo la energía que corresponda al problema. No cojas un fusil para matar una mariposa. Si no puedes hacer nada ahora mismo contra el mercado, no lo hagas y no te machaques, porque no vale la pena. Son cosas que están fuera de nuestro alcance. No podemos hacer más de lo que hacemos, a no ser que hayamos gestionado más la cartera. Entonces sí podemos o podíamos haber hecho más, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Me explico. Ahora, el único objetivo es conservar el capital. Si estás en Hall, relájate para yo. O sea, de verdad, toda esa parte de Hall, y ya os llevo dos meses diciendo, dos meses diciendo, diciembre, enero. Que estoy reduciendo mi riesgo en trading precisamente porque me esperaba esto. Espero que alguno lo haya hecho también, me alegraría. Y estar preparados para más, porque todo lo que cae puede caer más. Aunque estemos ahora mismo tocando la sobreventa en diario, hemos visto algo interesante que vamos a ver ahora. Y bueno, pues esas cosas no están ayudando demasiado. Vamos a seguir teniendo una presión importante de venta. Yo creo que el lunes vamos a seguir teniéndola. Posiblemente hasta el martes, miércoles. Y bueno, a ver si alguien o todos aprendemos lecciones de todo esto. Comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Vas a hacer tomar por culo! Pues eso, que nos hemos ido a tomar por culo, como dice la pequeña. ¡Hoy nos hablamos tú de gel! Y nos hemos ido tú de gel, como dice la mayor. Cada una tiene lo suyo, pero como saben, ¿eh? Bien. ¿Cuándo narices va a parar la sangría? ¿Y cuándo podemos rebotar? ¿En qué momento? No temporal, porque temporalmente no lo sabemos. ¿Vale? Pero sí, ¿qué podemos esperar? Bitcoin suele rebotar de dos formas. Una, que es más agresiva, más rápida. Y otra, que suele ser generando primero una serie de cambios en el dibujo. Y ahora vamos a ver esos dos cambios. Pero básicamente tiene que pasar algo que es muy, muy fácil de ver. Y lo tenemos aquí. Siempre digo, mirad, no miréis el precio, mirad qué está pasando por aquí. Es una buena forma de ver las cosas. Y tenemos una línea de tendencia. Con un toque, dos toques, tres toques. Un casi 4, 5, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer? Evidentemente, romperla. Lo primero que tiene que hacer es romperla. Ahora bien, ¿cómo puede romperla? Pues puede romperla. Como esta que estuvimos siguiendo del año pasado. ¿Vale? ¿Qué tantas alegrías? ¿No, tío? Que fue, veis, que empezó a subir. Ya marcó un mínimo. Hasta la línea de tendencia de mínimos la perdió. A partir de ahí empezó a ir subiendo muy poquito a poquito. Necesitó apoyarse y hacer el arco. ¿Vale? Este arco que se tradujo en este arco del precio. Pero después de haber estado en sobreventa, hizo esto. Vamos a ver aquí. Una divergencia. Esta divergencia importante. Vemos como, bueno, aquí estaba un poquito más acelerada. Luego se desaceleró un poco la divergencia. Pero la divergencia era clara, clarísima. Como esto estaba subiendo. Y el precio de cierre estaba bajando. ¿Bien? Y esto es una de las cosas, de las formas que tiene Bitcoin de salir. La otra es directamente así. ¡Bum! Para arriba. Rush. Un cebollazo. ¿Cómo? Con una falsa salida muy potente. A un precio de compra que sea interesante. ¿Qué es hoy en día un precio de compra interesante? Sabemos que la media de los Bitcoins, de todos los Bitcoins de toda la historia, comprados y vendidos. Está en torno a 23.500 dólares. Aproximadamente. ¿Vale? Seguro que alguno lo sabe mejor que yo. Por lo tanto, puede ser una zona de no... Hostia, yo iba a decir una barbaridad. Puede ser una zona de gran defensa. ¿Vale? Entonces, entre lo que es el soporte que tenemos actualmente. El soporte de guerra está en la zona de 30.000. ¿Vale? No está aquí. ¿Vale? Esto es un soporte relativo. Que puede ser bueno. Vamos a ver si funciona. ¿Vale? Pero el soporte de guerra está aquí. Entonces, entre el soporte de guerra de los 30.000 y esa zona de los... Vamos a dejar 23 y pico, 24. ¿Vale? Toda esta zona que hay aquí, aproximadamente. Bueno, está en línea roja porque la tengo aquí. Se ha dado algún dibujito que tengo yo de algo. Bueno. O algo que marqué en su día. Hemos dicho 23.000 y pico. Vamos a dejarlo ahí. 23.500 más o menos. ¿Vale? Ahí. Venga. 23.497 le hemos dejado. Entonces, toda esta zona sería una zona de gran defensa. ¿Vale? Bastante interesante. Luego, tenemos una zona intermedia de una defensa fortísima. Aquí se generaría una batalla campal importantísima. Y en la que estamos ahora, que puede ser ese punto de inflexión en el que haya una ruptura al alza. ¿Vale? Podría darse. Podría darse. Pero, ¿qué necesitamos para que se dé? Confianza de los inversores. Confianza del mercado. ¿Qué está pasando? Que, bueno, hemos visto que ha habido un montón de opciones que vencían hoy. Vamos a ver el SP500 de un montón de empresas. ¿Y qué ha pasado cuando han vencido? Bueno, pues si nos vamos al gráfico horario, vemos que estaba como parando. Ya estamos empezando a rebotar, tonteando. Y cuando han vencido ha hecho... ¿Por qué han sido opciones put? Se han tenido que volver a... No, digamos, vamos. Están en cortos. ¿Vale? Han vendido. Se ha vendido. Se ha vendido. El que tenía acciones se ha vendido. El que tenía opciones ha vendido. Y les ha recomprado en put. Bueno, un chocho. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Pues que por lo menos hoy y el lunes todavía tengamos una fuerte presión descendente. Vamos a ver cómo abrimos el lunes, pero no tiene buena pinta. Máxime con las negociaciones tan cutres que están haciendo con el tema de Ucrania. Al final, el dinero es miedoso. La gente prefiere tenerlo en sus manos, aunque tenga valores que le puedan dar mucho. ¿Por qué? Porque el que tiene dinero no tiene prisa por tener más. Sabe que esto puede bajar, que dice que le entre en la crisis de histeria a los demás. Y el que no tiene dinero lo necesita y no puede permitir y no puede ver que su dinero cae. ¿Por qué? Porque la mayoría no está preparada para ser inversor y está como jugador. Y eso es una gran realidad. Hoy hay dos programas, tanto en la sexta como en cuatro, del tema de criptomonedas. De mi momento estará el de la sexta ya por ahí pululando. Ya veré si veo algún trozo o no. Pero yo lo veo, lo veo en la comunidad, lo veo a menudo. Y veo más jugadores que inversores. Entonces, creo que eso es algo que se paga. Evidentemente se paga. ¿Por qué? Porque el jugador lo que está haciendo es, bueno, tengo esta intuición, tengo este punto, entro aquí, salgo aquí, me salen, a veces tengo suerte. Sobre todo si estamos un poquito alcistas, vale, gano algo, pa. Pero cuando no está preparado para los palos, no está preparado para los palos y los sufre mucho. Y además, como no tiene una buena gestión de cartera, la vacía. Y vaciar una cartera significa salirte del mercado, irte del mercado. Muchas veces, ya para siempre, de esa manera tan mala, tan fea. ¿Por qué? Por no formarte. Yo siempre digo, infórmate, infórmate, da igual con quien sea, no importa. Aunque sean cosas pequeñas, poco a poco, haz algo en ese aspecto. Porque si no, el mercado te va a poner en tu sitio. Eso es seguro. Entonces, había mucha gente que durante la fase alcista, vamos a ir a, vamos a ver cómo está. Ah, wow, tremendo. Se ha perdido, perdió la primera zona de soporte. Ayer paró, de hecho cerró aquí. Hoy está haciendo toda esta caída. Tremendo. Está el Nasdaq muy terrible. Es el que más, bueno, es el más débil de esta forma, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno. Bitcoin, que es el que a nosotros nos atañe. Principalmente nos atañen todos, evidentemente. Pero bueno, es el con el que nosotros, digamos, estamos jugando. Tiene sus cosas buenas, lo que estamos viendo, y sus cosas, sus lecturas no tan buenas, ¿vale? Vamos a ver las dos partes, porque como sé que muchos sí habéis visto, que os lo vuelvo a repetir, os lo dejo por aquí, el cripto susto. Pues sabréis un poco la estructura del precio que tenemos ahora mismo, de dónde viene, y yo a primeros de diciembre ya os lo dije, ¿vale? Lo hice por responsabilidad. En aquel momento me sentó un poco mal hacerlo, ¿no? Pero creo que era, había que decirlo a la gente, ¿no? Que oye, cuidado que estoy viendo esto y que creo que puede pasar esto, y ahora sí ha pasado. Vamos a ver hasta dónde. Posibilidades. No está todo el pescado vendido, como se suele decir. Es decir, no hemos perdido todavía la estructura bajista. Tenemos que esperar a que cierre la semana. Y que la siguiente semana confirme. ¿Podemos entrar en Crypto Invierno? Sí, y en breve. Para mí, personalmente, igual que dijimos aquí, dijimos aquí no entramos en Tranquilto Invierno. La situación era completamente distinta. A pesar de que habíamos perdido las medias, habíamos tenido los cruces. Cuando caímos, veis que tuvimos enseguida esto. Esto. Este impulso. ¡Pah! Esto, esto, esto. Esto lo tuvimos enseguida. ¿Vale? Aquí no hemos tenido absolutamente nada. Lo único que hemos tenido es una estructura de continuación. Continua. Valga la redundancia. Rebuznancia. ¿Vale? Decía uno. Esto, tacatacatá. Esto, tacatacatá. Esto, tacatacatá. Esto. ¿Vale? Estamos en una continuidad bajista. Es decir, bajo con sólida bajada, bajo con sólida bajada, bajo con sólida bajada, bajo con sólida bajada. A ver, cuando haga esto, ¿qué narices hace? Porque es la parte importante. Es decir, deberíamos de... Tenemos que ver un punto de rebote interesante. Si no, esto puede no tener fin, por mucho que estemos aquí en sobreventa. Es decir, puede venir aquí, puede volver a caer. Y simplemente esta subida y esta caída es una castaña que sube aquí y una castaña que, importante, que baja. Y es un castañazo. Una castaña que sube y un castañazo que baja. ¿Vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy presente. Fijaros cómo aquí, a pesar de estar subiendo, pa, 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 por lo menos teníamos operaciones decentes que hacer. Y, de alguna forma, reconstituir y hacer algo. Porque, claro, dice, bueno, sí, puedes entrar en cortos ya, pero es que no me apetece. Yo no soy, ya sabéis que no soy de cortos. Entonces, un 13%, vale. Pues en esta otra aquí, un 31%, vale. Ostras, aunque luego lo pierdas, no importa. ¿Vale? Pero has tenido la posibilidad de hacer operaciones. En esta estructura, haces cosas, evidentemente, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo ningún fondo. No estamos generando ningún suelo. No conseguimos generar un suelo. Y como no conseguimos generar un suelo, y encima no está ayudando en el mercado tradicional. Y encima no está ayudando la crisis bélica. ¿Vale? Por así decirlo. Pero, que bueno, que al final dejamos que Estados Unidos ponga luego encima a la mesa. Porque es que Europa ha dicho que, ay, que es que está muy, muy terrible. ¿Por qué? Porque Ucrania está pasando esto y puede haber una guerra a las puertas de Europa. No, 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 no nos confundamos, ¿vale? No nos confundamos. Estados Unidos nuevamente vuelve a jugar, a hacer el papel de bueno, de director del mundo, de diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer. Yo no soy pro-ruso, ¿vale? Que quede claro. Tampoco soy pro-estadounidense, también. Como soy más pro-europeo, creo que habría que hacer cosas que beneficien a Europa. Y esto no beneficia a Europa absolutamente para nada. La posición que están tomando no beneficia a Europa para nada. ¿Por qué? Porque Europa se ha echado a dormir después de la Segunda Guerra Mundial, se ocupó de reconstruirse de poco más y poco más, ¿vale? Y de seguir viviendo la vida loca, vivir la vida loca. Y a partir de ahí, no tenemos el ejército europeo, no tenemos nada, tenemos nada. Somos unos pringados. Entonces, como somos unos pringados, dependemos de la OTAN. Al depender de la OTAN, para que no nos invadan unos por el sur y otros por el este, pues así vamos. Entonces, siempre al servicio de su majestad. Y a mí no me gusta ni un pelo. No me gusta ni un pelo porque no es verdad. Están condicionando a Ucrania que soy una a la OTAN. Claro, Rusia dice, pero tú estás flipando. Ya bastante con Lituanes, Lituanes y Estonia. Como para que encima me quieras poner aquí en Ucrania una base. Y es normal. Y es que es normal. Están intentando defender su soberanía. Y yo estoy de acuerdo con la soberanía de los países. Igual que el tema de Djokovic. Pero a la que va a venir aquí un tocapelotas, nunca mejor dicho, a decirme a mí, a Australia, cómo tengo que gestionar mis cosas. Pero estamos locos. Estamos tontos. Sea por la razón que sea. Yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo con la vacuna, antivacuna. Eso no lo me pongo sobre la mesa. Yo lo pongo en la soberanía de un país. Punto. Entonces, que Ucrania por sí sola y por sí misma quiere pertenecer a la OTAN, vale. Es normal que la otra parte condicione. Aquí no hay bases. Porque estás al lado de mi casa. Entonces, si estás al lado de mi casa, pues yo intentaré presionar. Y es que esta es la guerra templada. Bueno, si se queda por ahí arriba, ni tan mal. Pero vamos, que al final nos afecta absolutamente a todos. Bien. Dicho esto, cómo nos afectan los mercados. Pese a que muchos os han comido el coco. No sé por qué os dejáis comer el coco. Con que no, que Bitcoin va por otro rollo. Que es que el mercado de las criptomonedas es diferente y no le va a afectar la economía. Pero estamos tontos. Pero estamos locos. Claro que nos afecta la economía, vale. No dejéis de verdad que nadie os coma el coco en ese aspecto. A todo le afecta la economía y cómo vayan los mercados. Porque el dinero sale corriendo, y más, de unos valores tan volátiles. Das de un mercado tan chiquitito, tan nuevo. ¿Habéis visto cómo ha bajado? Así. Se ha comido un pedazo de mercado brutal. En dos patadas. No valemos nada. Entonces, ostris, ¿que se recuperará? Por supuesto que sí. Pues claro que sí. ¿Que hay que sufrir? Pues también. Pero eso de que, no, aquí, a Bitcoin, las crisis económicas. La inflación, que va, eso a Bitcoin no le afecta. Porque es deflacionario. Como muchas criptomonedas. ¿Que es mejor ser una criptomoneda deflacionaria? Por supuesto que sí. Pero eso de que no te va a afectar ni la inflación, ni la economía, ni nada. Eso es una gran mentira. Ya sé que a mucha gente le jode que diga esto, ¿vale? Pero, y por eso evidentemente sé que tengo muchos detractores. Tengo gente que se ha ido al canal. Tengo gente que cuando me escucha dice, este tío es gilipollas. Vale, me da igual. Es que a mí me da igual. Pero yo lo digo porque es la verdad. Es la realidad y hay que tener los pies en el suelo. Y así cuando nos vienen estos palos, ¿vale? Ayer, por ejemplo, estábamos en la reunión de alumnos. Estaba Bitcoin metiéndose un castañazo. Y nos estábamos descojolando de risa. Cada uno con sus miedos ahí, pues como es normal. Porque, oye, tienes una inversión, tienes un dinero ahí. Que, oye, lo que quieres es que suba, no que baje, evidentemente. Pero tomándolo como algo normal. Algo que ya teníamos previsto. Y que no nos pilla de sorpresa. Ni mucho menos. Porque no creemos en las hadas. Creemos en lo que vemos y en la realidad. ¿Vale? Entonces, ahora mismo Bitcoin tiene que reponer y tiene que rehacer un suelo. ¿Que podemos ver un rebote aquí? Sí. Pero cuidado. Porque veis esta pequeña trampa que hubo aquí. Para osos. Pegamos el subidón. Y aquí hubo bastante gente que cayó. Y luego siguió para arriba. Tampada de osos de libro. ¿Vale? Entonces, aquí podemos tener una de toros. Caída, subida y caída también de libro. Mucho cuidado con esto. ¿Vale? Objetivo de momento. Estamos en el primero. Justo. Además, que es que era bastante obvio que el punto de pivote que tenemos aquí. En la zona de que tenemos marcado en 37.338. No ha llegado, ¿no? Low 37.000. Le ha faltado ahí 300 pavetes. Entonces, ¿vale? Debía coincidir aproximadamente con la sobreventa, ¿vale? De RSI. Bien. Hemos acertado. Por lo menos hemos acertado. Bien. A partir de aquí, vamos a ver qué necesita Bitcoin para retomar el camino. Creo que todavía va a tener que salirse un poquito del rango. Llegamos a fin de semana. Ya sabéis que los futuros del CME cierran. Que encima toda la bolsa, tal y como está. O sea, vamos a ver qué pasa a lo largo del fin de semana con el conflicto. Si hay escaramuza, si no hay nada, si está todo bien. Si se resuelve. Imaginaos que de aquí al lunes todo se resuelve y todo es muy bonito, pues llegará el lunes y de repente hará todo para arriba. Nosotros podemos tardar un poquito más a lo mejor que el mercado convencional porque, claro, tenemos menos fuerza en ese aspecto porque somos pequeñitos, ¿vale? Y recuperar la confianza de los inversores. Y esto es el precio que estamos pagando por la llamada a los inversores institucionales. Que vayamos más correlativos con el mercado tradicional de lo que hemos hecho anteriormente, de lo que ha sido en otros años. Entonces, es lo que hay. Punto. A partir de aquí hay que tenerlo muy en cuenta que de vez en cuando, sí, pues puede irse por un lado o por el otro. Igual que pasa con todos los mercados. Y dices, joder, como se me vaya a la torta, se me tiene ese pequeñito y el nada, subiendo. Pues normal, son sectores. Entonces, las criptomonedas tenemos que tomarlo como un sector, además un sector chiquitito, recién parido. Y que vamos a ver qué tal sigue evolucionando. En cuanto a fuerza y volumen, por lo menos, por lo menos, todo esto ha generado una subida importante en el volumen. ¿Vale? Que era una de las grandes quejas. Todo esto generará también una caída posterior con otra subida de volumen posiblemente al alza. Tiene la pinta de rebote. Yo lo veo, igual que os digo, se me va a meter un castañazo. Lo que no sé si vamos a tocar primero el tepedor o no. Porque no tenemos por qué hacer un gemelo. Ya hemos visto que este hombro, ¿vale? Que era la única duda a lo largo de todo este tiempo, estos días, estas semanas, que he seguido dándose el coñazo. La única duda que había era si esto realmente iba a ser el hombro. Y de momento, parece ser que sí. ¿Vale? Entonces, no quiere decir que no podamos recuperarlo, ¿vale? Ni mucho menos. Pero, la realidad es que, vamos a fijarnos en, que no sé por qué la tengo, ah, bueno, si por qué estaba el logarítmico. Vamos a ver esta línea de tendencia, ¿vale? Y vuelvo a aclarar, si tenéis que ver Bitcoin o cualquier valor en un plazo de tiempo largo, ¿vale? De años y demás, ponerlo en logarítmico, porque si no, no vais a ver una mierda. Si no, en lineal se ve perfectamente, y para mí es mejor, y sobre todo en periodos cortos de tiempo, por supuesto que lineal sí o sí. Entonces, igual que cuando yo tengo una línea de tendencia, ¿vale? Cuando la rompo, mi objetivo es ir a por el máximo anterior, ¿vale? Cuando tengo una línea de tendencia, esto es una descendente, la rompo hacia arriba, me voy para arriba. Cuando tengo una descendente que la rompo, mi objetivo es ir abajo. Ya veremos qué resistencias van a funcionar o cuáles no. Pues no tiene por qué llegar abajo. Esto es un porcentaje de veces que sí lo hace, ¿vale? Igual que llegar arriba, no tiene por qué llegar arriba, y es un porcentaje de veces el que lo hace, ¿vale? Posteriormente tendremos una línea de tendencia muy clara, que si la rompemos, pues tendrá y tenderá a ir hacia ella. Ya veremos en qué momento podemos empezar a generar nuevos mínimos y nuevos máximos ascendentes. Entonces, de momento, es todo descendente y patapum, y patapum para abajo. Vamos a quitar esta línea que aquí no pinta nada. Vamos a ampliar este TP2 que lo tenemos por aquí, a ver si soy capaz de irnos más para acá. Ahí está, porque puede ser que a lo mejor ahora no, pero luego si hacemos un arquito lo podamos tocar. Porque tendremos, tenderemos a bajar el precio y hacer una subidita en la fuerza de mercado antes de salir al alza. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque si hubiera fuerza para hacer un rebote, hubiéramos visto otro tipo de cosas aquí y aquí, y no se han visto, no se ha visto fuerza, pero por ningún lado, por ningún lado. Entonces, pues bueno, seguimos, seguimos ahí. Bien, en cuanto a la dominancia de Bitcoin, fijaros que encima con el gap que ha abierto, ya de per se, para arriba, está subiendo, sigue subiendo, es normal, a pesar de que, ¿qué pasa con la dominancia de Bitcoin? Vamos a verlo aquí, ¿vale? La dominancia de Bitcoin sube, precio baja, las altcoins se meten castañazo, ¿vale? Bien, pues vamos a ver qué pasa aquí en el total, fijaros cómo estamos, estamos en 1.76, el total del mercado. O sea, nos hemos metido un castañazo bastante, bastante importante, ¿vale? Llevamos un castañazo bastante importante. Entonces, igual que en Bitcoin tenemos nuestros puntitos, ¿vale? Una zona bastante importante, podría ser un soporte. También tenemos esta zona, ¿ves? Donde hablamos de llegar aquí y luego rebotar. Bueno, pues vamos a ver si hay entrada de dinero o si... De hecho, ahora lo que está claro es que hay una fuga de capital es tremenda. Lo que está claro también con este tipo de velas, tan largas, es que hay pánico, hay pánico tremendo. Bueno, pues eso es lo que tenemos que aprovechar. Por eso mi insistencia en la liquidez. Y es decir, ¿es un refugio de valor Bitcoin? Yo creo que ya sabéis que no es un refugio de valor. Que en un futuro futurible y muy futuroso pueda llegar a serlo, ya veremos, ya veremos. Pero de momento, ¿vale? Un refugio de valor no pierde un 7,5 o... Bueno, sí, un 7,5. Bueno, esto es la capitalización. Bitcoin está perdiendo... ¿Cuánto está perdiendo? Bueno, un 6,5, no da igual. En un día. Un refugio de valor te puede perder porque hay una crisis de miedo de dinero y de liquidez. Pues eso, un 0,50. Un 0,48. ¿Vale? En un día. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Por eso también os dije que parte de lo que había sacado de aquí... Y alguno me decía, estás loco, joder. ¿Vende Bitcoin para meterlo en oro? Eh, amigo. Ahora vas y me lo cascas. Ahora vas y me lo cuentas, ¿no? ¿Que si vendo Bitcoin para meterlo en oro? Pues claro. Lo que estoy salvaguardando mi capital. ¿Vale? Entonces, el capital que tenía aquí, aquí, está salvaguardado. ¿Vale? Ahora vas y lo cascas. Ahora, si quieres, te doy otra lección más. Claro. Ethereum, tres cuartas de lo mismo. Es importante, y hay una cosa bastante interesante a estudiar, yo creo, que es las diferentes criptos, cómo les está afectando la caída, hasta dónde está llegando. Todavía no ha perdido la zona de soporte. Está más o menos en ella, pero la va a perder ya, si no rebota en breve. Igual que... Ahí. Vale. Venga, dejamos aquí. Sí. Veis este vértice que hay aquí, también tenemos otra, que puede ser interesante. Ahí, de momento la estructura está siendo un poco lenta, ha habido unas pérdidas poco a poco. Hoy están, evidentemente, siendo más de golpe. Fijaros de los Ethereum, cómo está perdiendo un 9,5, mientras que Bitcoin está perdiendo un 6 y pico. Es decir, la ventaja que tenía un poquito de ventaja Ethereum sobre Bitcoin en cuanto al comportamiento, lo ha perdido, evidentemente, al momento que el mercado se desploma. Pero tenemos que ver que hay algunas criptomonedas que no se están portando tan mal, a pesar de esto. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a ver alguna que otra. En cuanto a las acciones tokenizadas, pues eso. Todo rojo, menos Tesla Bitcoin y Tesla Doge. Tesla Bitcoin, evidentemente, Bitcoin se hunde más que Tesla, pues gana... Ganas ahí un poquito. Ya está, nada más, pero tampoco es... Es una ilusión, realmente, ¿vale? Es un efecto óptico, como quien dice. Yo guardaría liquidez, ¿vale? No estéis metiendo cada dos por tres porque va a haber más caídas, ¿vale? Yo creo que va a haber más caídas y va a haber más oportunidades abajo. Entonces, todo esto... Vamos a hablar aquí a la gráfica, a esta limpia de Bitcoin, ¿vale? Todo esto, fijaos que esta mañana se ha marcado para mí lo que podía ser una zona de empezar a comprar, la zona de interés de compra, ¿vale? Porque ya les dije que yo, mientras no perdiese la zona de los 40.500, para mí no era interesante aumentar posiciones a partir de esta zona, sí. ¿Vale? Y ya iremos viendo por qué yo sigo mi rose line, he reactivado esa compra. No porque crea que vaya a caer, es un poquito más de coño y un poquito más de... Como recordatorio, ¿no? De decir, bueno, pues ahí abajo, tenemos aquí un punto de pivote y otro punto de pivote, que pueden ser buenos. Hemos estado viendo también que podíamos venir a cerrar algunos gaps que hay aquí. Aquí tenemos un gap importante en 34, ¿vale? Entre los 34, Kini, y los 32 y pico, ¿vale? Este gap que hay aquí del CME. Vamos a marcarlo, no sé por qué no lo tengo más, porque estoy en un gráfico sin nombre. ¿Vale? En los otros sí lo tengo marcado. Entonces, ese gap que tenemos ahí, vamos a ponerlo verde, me gusta más. Y el fondo también, verde. Pues bueno, si bajamos ahí y lo cerramos, pues ya está. Lo que no podemos hacer es venir a cerrar este otro que hay aquí, 24. Cruzar los dedos. 26, 24, aquí hay otro. Esperemos que ese no lo toquemos, ¿vale? Pero bueno, fuera de coñas, sí que puede ser una zona en la que el gráfico del CME pare. Y tenemos que tener en cuenta, nos guste o no nos guste, ¿vale? Que el CME, en cierto modo, manda. Y tenemos cuáles ver... Venga, aquí sí tengo los gaps marcados. Cuáles son sus movimientos, cómo cierra hoy, en qué zona se soporta, en qué zona rebota, porque vamos a depender de él. Y como vamos a depender de él, debemos estar, mirar, echar un ojo al gráfico, ¿vale? Del CME. Porque si no, nos vamos a olvidar de que tenemos aquí un hermano gemelo que hace unos movimientos un poquito distintos, que las medias las tiene en sitios diferentes, y que es el que nos puede hacer el agujerito bastante interesante, ¿vale? Entonces, fijaros, es BTC1, admiración, hacia abajo, ¿vale? Si lo ponéis tal cual, os aparecerá en... Aquí para poder añadirlo, ¿vale? Y ya está. Y a partir de ahí, pues lo añadís a vuestra gráfica. Y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Mucho más de lo que nos creemos. Pero bueno, queríamos dinero institucional, pues, y eso, y eso, y eso, que tenemos el mercado inundado de bonos alemanes. Que si no llegamos a tener el mercado inundado de bonos alemanes, imaginaos dónde estaríamos. Estaríamos ya en 20.000, claro. Ahora, importante, ¿dónde narices ha rebotado el CME, el futuro del Bitcoin? En RSI. Vamos a ver, porque es súper importante, ¿vale? Y tiene una línea, tiene una línea que está aquí, PASS, ¿vale? Es que ya la había visto, pues, eso lo sé, no es que... Entonces, ¿veis? Rebote, doble suelo y rebote. Doble suelo, pam, pam, y rebote. Doble suelo, rebote. Aquí lo cruzo para más abajo. Esto es la... Ah, esto es el bicho, y esto es el quinto invierno pasado, ¿vale? Bueno, la claudicación del quinto invierno pasado. Bueno, aquí es el bicho que lo perdió. La caída de mayo, ¿vale? Ahí justo empezó a rebotar. Y estamos aquí ahora, en el mismo punto a la misma hora. ¿Ves? Entonces, es posible que necesitemos atravesarlo un poquito y volver a rebotar, o que desde este punto se rebote. Por eso decía yo, es posible que aquí, en este punto, en este punto de bivote, encontremos una zona en la que se pueda rebotar. ¿Que se pueda rebotar para seguir muriendo? Puede ser. Puede ser. Pero todo va a depender de cómo vaya el resto de mercados. No podemos hacer más. Aprovechar para... Aprovechar. Aprovechar para aprovechar la oportunidad que tenemos delante. O sea, no... Yo es que es como lo veo, sinceramente. ¿Vale? Veo que es una oportunidad de acumular. Sé que hay mucha gente, y me alegro de que haya mucha gente nueva, que he tenido muy en consideración algunas cosas que he escuchado en el canal. Y, gracias a eso, está poquito a poquito comprando en la zona baja, comprando la caída. Muy de deep, ¿no? Es que dicen muchos, que ahora no les veo por ningún lado. Hostis. Tenerlo de verdad. Es que, yo sé que estoy siendo un poco pesado en el día de hoy, pero tener muy en cuenta que todo lo que acumules ahora es dinero, dinerito, muy, muy, muy rico, a muy buen precio, para el futuro. No para hacerte rico el mes que viene, posiblemente. ¿Vale? Esto nos empieza a retrasar ya hasta marzo, por lo menos. Con lo cual... Pero, ¿cuál es la parte buena, la parte más positiva? Que quería deciros, aparte de... Podemos caer hasta aquí, tal, tal, y todo esto está muy bien. Y mirar el RSI y todas estas cosas. Y mirar el CME, ¿vale? ¿Cuál es la cosa más positiva? Pues vamos a ir otra vez. Vamos a ir a la gráfica limpia, a esta. Así nos vuelvo muy locos. Y vamos a ponernos en semanas. ¿Por qué nos ponemos en semanas? Y estamos en logarítmico, evidentemente, para poder ver correctamente todo esto. ¿Por qué? Porque quiero que veáis, a lo largo de la gran caída del 17 al 18, diciembre del 17, diciembre del 18, por eso, terminó claudicando en un castañazo interesante. Igual que esta otra caída también, tenemos que... Es importante ver ambas dos, ¿vale? Porque la que podemos tener ahora es muy similar. Aquí hay unas oportunidades de compra, ¿vale? El castañazo que hubo aquí, yo no digo de aquí, pero desde los cierres, ¿vale? Para que veáis un poco, que aquí tenemos una subida de un 46%, ¿vale? Desde los cierres, ya no digo desde las mechas, semanales estamos viendo, tenemos una subida de un 44%. Desde los cierres, no desde las mechas, tenemos una subida de un 35%. Y aquí, desde los cierres, hasta... Tenemos una subida de un 20% aproximadamente, ¿vale? Entonces, no penséis que no hay oportunidades, aunque haya una caída. Ahora, ¿dónde narices, dónde leches están esas oportunidades? ¡Ay, amigo! Pues esas son las que tenemos que ir viendo, ¿vale? Porque, ¿cómo se comportó ir a Coinbase o ir a cualquiera que tenga... Que tenga... Bueno, que tenga bastante tramo, por si no lo veis. Fijaros, toque al suelo, ¿vale? Suelo RSI. Subimos, pasamos un poquito a la zona de 50, tonteamos doble techo en RSI. Otra vez abajo. Más o menos, un poquito ya por encima de la zona anterior. Volvemos a la zona de arriba, no podemos mantener, ¿vale? Volvemos otra vez a caer. Otra vez, zona de RSI de la línea roja, que teníamos marcada antes. Volvemos a subir. Aquí esta vez sí que subí un poquito más arriba, pero... Vemos cuál es la resistencia, la tenéis clara. ¿Qué ha actuado de resistencia? En primera instancia es la media de 100, pero en segunda instancia y continuamente después es la de 200, ¿vale? Fijaros que una vez que la media de 100 la perdemos, la volvemos a probar, en primera instancia, después de haber tocado el suelo aquí, ¿vale? No se hace de resistencia. Posteriormente, es la de 200. Una vez, dos veces, tres veces, hasta que ya claudicamos. Y la pasamos. Una vez que la pasamos ya, es... ¡Aleluya! La mierda es tuya. ¡Aleluya! Bueno, pues aparte de aquí, volvimos a tener otra caída, ¿vale? Esto fue criptoprimavera. A los alumnos de ayer, sabéis lo que os digo con esto, ¿vale? Zona que buscamos dentro de X tiempo, ya sabemos cuándo, en la cual aprovecharemos esta subida. Y después tenemos una zona en la que, bueno, pues haremos trading, haremos lo que sea, ¿vale? Hasta que llegue el siguiente subidón, 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 ¿vale? Pero, claro, volvemos a lo de siempre. ¿Esta otra caída tuvo oportunidades? Pues claro que tuvo oportunidades. Fijaros que este caidón, de aquí a aquí, vamos a irnos a la mecha, es igual, vamos a ir desde los cierres. Un 21%. Desde los cierres. Un 18%. Desde los cierres. Un 28%. Desde los cierres. Un 15%. Aquí, desde los cierres. Es que un 31%. Pues hay oportunidades. Pues claro que las hay. Lo que pasa es que son menos en el tiempo, a no ser que digas, voy a hacer mis cortitos. Pero yo hablo para gente normal y corriente. No, aquí no hay que ser ni más papista que el papá, ni saber de trading más que nadie. Nada, para nada. ¿Vale? Simplemente viendo los movimientos del mercado y vamos a intentar ir marcando esas pautas. ¿Vale? De tal forma que, si os fijáis, aquí cuando se perdió y se cayó todo y se intenta recuperar la media de 100 otra vez, igual que aquí, fue la primera que hizo de resistencia. La segunda, veis que ya fue la de 200 otra vez, como hizo aquí. Pero, pero, ¿se empezó a pasar por qué? Porque empezaba ya la flor y nata. Pero, ¿qué pasó? Que nos encontramos con este retraso de dos meses, ¿vale? Que nos produjo la crisis sanitaria que hubo en este momento. Y esto ha desbaratado todo el ciclo y absolutamente todo. Y encima, esto lo unimos a la crisis económica que viene. Y que, y que, están buscando ahora mismo un enemigo donde no lo hay para justificar esa crisis económica y poder echarle la culpa a alguien en vez de a su mala gestión. Pues, tenemos un caldo de cultivo, perfecto, para irnos, como dice mi niña, a tomar póculo. ¿Veis? Es que los niños siempre dicen la verdad. Entonces, bueno, paciencia en estos momentos, pero más que paciencia, templanza. ¿Vale? Templanza, es decir, templar los nervios porque yo puedo estar muy paciente, estar esperando mucho tiempo, pero que mi dedo no esté nervioso, ¿vale? Tener esa templanza y mientras no valga la pena, ¿vale? El riesgo, no asumáis el riesgo. Yo sé que hay gente que está comprando 50 aquí, 50 aquí, 50 aquí, cojonudo. Eso es lo que hay que hacer en estos momentos. Evitar riesgo de trading o reducirlo, ¿vale? Porque yo sé que somos culos inquietos y, bueno, pues tampoco lo vamos a reducir del todo. Esto es una realidad. ¿Vale? Y tener esa templanza, ese punto de espera, porque va a rebotar. O sea, a mí no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda de que, como poco, ¿vale? Tiene que haber, después de la caída, varios rebotes como los que hemos estado viendo. Que en muchos casos son rebotes, en otros casos son trampas para toros, en otros casos serán... Vamos a tener un poco de todo y más en un mercado un tanto inestable. Esto, vais a ver lo que sufrir ahora. Porque esta, esta fue del 12 al 20 de mayo. Del 12 al 19, o sea, en una semana ya sabíamos dónde estábamos y de ahí no bajamos. Pero es que aquí llevamos desde el 8 de noviembre, señores, hasta el 21 de enero. La caída es mucho más larga. También es cierto que después de una caída mucho más larga puede venir un pepinazo mucho más fuerte, porque hemos acumulado mucho más dinerito aquí de lo que se acumuló solamente en esta caída. Esta caída es muy poquito tiempo. Entonces, esta caída, al ser mucho tiempo, pues acumulamos todo esto. Entonces, acumulación, cuál es la causa de acumulación, efecto, que dice el señor Wyckoff, subidón, subidón. Pero primero tenemos que hallar un suelo para eso. Así que bueno, paciencia. En cuanto vamos a volver a las altcoins, altcoins contra el bitcoin, está todo el mercado rojo, excepto, excepto... Bueno, es que lo de Bitcoin no lo entiendo, porque bueno, esto es una castaña, o sea, algo que nació al principio, de los principios. Cómo sus gestores han estafado a todo el mundo y que siga vivo yo no lo entiendo, no me entra en la cabeza. Pero bueno, la volatilidad está subiendo, los shorts están subiendo. Bueno, CRT, Kratos, está subiendo muy bien por Kratos, porque está en las Kratosfera. Se hizo, a ver si iba a hacer aquí un doble techo y luego se va a meter el castañazo, ¿vale? Pero bueno, de momento bien, oye, no sé, no sé, no recuerdo, ¿vale? Yo sé que la hemos analizado, que la hemos visto varias veces, no sé qué tipo de proyecto es, no me acuerdo. Pero bueno, bien, bien por Kratos, oye, si... Pero más que está en Bittrex, entonces claro... De ID, PERP, muy bien, portándose muy bien. O sea, es raro que en un mercado tan rojo, bueno, tampoco es tan rojo, bastante rojo, pero que haya esto, ¿vale? ICP, un 1,5, Aave contra Ethereum está subiendo, bueno, pero Kava igual, 2,22, o sea, ha caído, está intentando recuperar la media de 50, muy bien. O sea, hasta DOT contra el BNB, yo qué sé, o sea, son unas cosas un poco extrañas, ¿no? Pero bueno, pero, ¿por qué no? En la parte más negativa de todos tenemos Hero, claro, este proyecto es muy nuevo, pues es los que más pagan. Ha perdido sus mínimos, ha perdido incluso el precio de salida. Ahora mismo, ostras, está en una zona de peligro. Ahora bien, un poquito más en sobreventa y a lo mejor puede dar una muy buena oportunidad, porque por poquito, fijaos que la gente que haya comprado en el mínimo, que hay gente que haya comprado ahí, pues llega un 10% de beneficio. Que va a EGT que ha comprado ahí porque haya habido intercambio, con lo cual alguien lo va a comprar y alguien lo ha vendido. ¿Vale? Esto es así. O sea, no es que se haya vaciado el mercado, no, no. Simplemente han bajado los precios, pero alguien lo ha comprado y alguien lo ha vendido. Esto de intercambio. Los SLP, es otro 20%, vaya hostia. Madre mía, los Axis yo no sé dónde se van a ir, pero... Mal. Proceso de limpieza. Cadena, 17.4, pero cadena está en zona de compra todavía. ¡Ey, la va a perder! ¡Qué cabrón! Falta todavía esta mechita por aquí, pero si no puede, la perderá y ya está. Yo tengo una compra en cadena, ¿vale? Me he hecho una compra. Vamos a ver si me vale. Pero a lo mejor todavía no ha llegado donde tiene que llegar, ¿vale? Si llega bastante más abajo y veo que sigue caído, pues le haré una ponderación en 3.80, a lo mejor en 4, por ahí, que pueda caer y fuera. Y no me complico más, pero son cosas pequeñitas que hay que tener porque son oportunidades. O sea, yo esto lo veo, todos han ido a soportes y a una zona de sobreventa. Entonces, a mi cadena que me gusta, creo que puede ser algo interesante, pues ahí le meto un poquito. Coti, un 14,5%, a zona de soporte, pues puede ser otra oportunidad sin necesidad de llegar a una sobreventa excesiva. Pues no, es un 14,5%. Es que tampoco es para la que está cayendo en el mercado general. No es solamente el de criptomonedas, es que es el mercado global. Ramp 13,6%. Está un poquito más chunguito porque se ha ido por debajo de sus mínimos. Histéricos. Puede tener una recuperación brutal, porque Ramp, ya veis cómo se la paga. Entonces, en el momento que haya un respiro, y posiblemente mañana, al ser sábado, haya respiros de este tipo, cuidado, porque nunca ha estado tan sobrevendido. Ojo con estas cosas, pues mirarlas, ¿vale? Mirarlas porque hay veces que valen la pena. Presets no vale la pena, porque presets es otra cosa, pero bueno, se sigue manteniendo muy bien para la torta que nos hemos pegado. Farm, 12 y pico por ciento, tiene una línea de tendencia que pasó. Pues bueno, si ahora se viene a hacer el pullback, puede ser otra oportunidad. Phantom, igual que mucha gente que está con Phantom, pues está aguantando bastante bien. Un 12,9% para toda la subida que ha tenido y para la... Yo no lo veo mal, o sea, decir, que sí, que se puede venir hasta la zona de soporte. Vale, podría ser. ¿Y cuánto tienen? Bueno, tiene un pellizco importante. Pues un 20 y pico por ciento. Vale, pero también puede ser posible, bastante probable, que mañana tenga un rebote de la media de 100. Os digo, porque es sábado, el sábado hay menos volumen, no dependemos de otros mercados. Como están los mercados cerrados, jugamos ya dentro, digamos, tenemos el juguete para nosotros. Luna, alguien me ha pedido línea, que lo voy a ver contra el Bitcoin ahora también. Luna, pues igual es demasiado para todo lo que ha subido, que no haya aquí un velón rojo brutal. Eso no está diciendo de que el mercado, aparte de que ha madurado bastante en comparación con año 10 y 9, 18, 17, 16, ¿vale? Ha madurado un huevo. Bueno, pues se sostiene bastante mejor. Y eso es muy bueno. Es muy bueno, sobre todo de cara a la próxima criptoprimavera. En Ginkoin, 11%, One, con el primo, 11% también. Igual, a soporte. Sin llegar a una zona de sobreventa, pero está en un soporte claro. Si se viene a sobreventa, se va a venir a línea de tendencia y media de 200. Confluencia importante, ¿vale? Lo digo siempre, buscamos confluencias. Clima, había gente que lo tenía por ahí. Tita, las titas que las tenemos ahí también en Hall, ¿vale? Está en zona de soporte. Tiene que este mínimo que hizo aquí, junto con este otro máximo, que tengo esta línea aquí. Que, bueno, podría ser una zona de caída. Perfectamente podría caer, pero si ha funcionado esta, ¿por qué no va a funcionar esta? Cuando ha hecho un doble... Una pena, ¿eh? Porque estaba haciendo un doble suelo fantástico. Bueno, aquí con los huevitos. Y que se ha ido el mercado así, revienta las gráficas completamente. Lo hace el azar de polvo. Esto es como cuando Elon Musk abre la boca y fastidia las gráficas. Pues igual, una pena cada games, otra pena. Está perdiendo una barbaridad. Pero esto es este mercado. Tenéis que estar preparado para tener esas pérdidas. 72%. Bueno, pues posiblemente en 75,5% por ahí pueda parar. Vamos a ver si el siguiente soporte vale, pero no ha generado soportes en el tiempo. Los mejores soportes los tiene por arriba, inclusive. Es decir, toda esta zona aquí acumula un montón. Luego esta pérdida ha acumulado más que en toda esta subida. En toda esta subida no hay nada. Ahí está vacío. Si ponemos el volumen lateral, ¿vale? Veis que tenemos esta línea y a partir de esta línea es que no hay volumen. No hay nada. Vamos a quitarle el logarítmico para que no nos engañe tanto. Pero está igual. Sigue siendo lo mismo. Es decir, salgo, acumulo un montón y a partir de ahí tengo una ilusión de subida. Pero claro, horizontalmente no tengo zonas de volumen donde soportarme. Con lo cual, donde me voy, ¡pong! Abajo otra vez. Cuando llegue abajo será una superoportunidad de compra. Por eso os sigo diciendo guardar algo. Algo a que sea 100 pavetes. Porque esos 100 pavetes te pueden dar la vida. La vida. ¿Por qué? Porque ya sabéis cómo se la gasta esta gente. Es decir, es que esto fue una subida de un 830%. Un 830% sobre 100 pavos. Pues 100 pavos los convierte prácticamente, como bien dicen, 900. O sea que, ¡cuidado! Por ejemplo, polis, alpaca, atom, que también han dado por aquí, pues son un 10% de caída a una zona de primer soporte. Aunque el soporte lo tiene un poquito más abajo con la confluencia de 100 y la parte superior. Y la parte inferior la confluencia con 200, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver. Paciencia, que todavía estas cosas yo no las veo tan abajo como pueda parecer. Contra el Bitcoin, pues un poquito mejor. Tenemos un poquito más de verde, ¿veis? ¿Por qué? Pues porque como el Bitcoin está bajando, pues estas aprovechan y pierden, en realidad pierden menos. Por eso ganan, ¿vale? Bueno, los cortos KBA y CP, que lo hemos visto también están en positivo. Pero claro, contra el Bitcoin, mucho más. Un 7,5%. Fantástico. Entonces, también estas cosas, monero, un 4% frente a Bitcoin. Si tenéis moneros, tenéis entradas en alguna de ellas, a lo mejor vale la pena saliros en Bitcoin. ¿Vale? Doge contra Bitcoin, un 3,5%. Hard, KMD, Commodore. Igual, suelo, suelo, suelo. Pues puede que rebote. Desde ahí EOS, que está bastante bien. Está justo ya en punto de ruptura. ¿Vale? Fijaros. Uff, está muy rico. Vamos a ver cómo. Quiero ver el Oling One. Está ahí, está en las cabronas de las medias. Están aquí, que sí, que no, que sí, que no. Pero en el momento, como haga una tirada, va a hacer los cruces todos a la vez. Y a partir de ahí, puede... El objetivo que hemos dicho antes, la línea de tendencia es reventarlo arriba. Entonces, está muy bien en ese aspecto. Muy bien. Otra cosa es que el mercado, con la inestabilidad, le deje o no le deje. ¿Vale? Eso ya es otra cosa. SIS. A pesar de la que cae, ahí sigue. ¡Pah! Es genial. Library Gates, Mir. A ver, a ver. A lo tonto, a lo tonto. Pues bueno, intentando solventar su salida de esta zona. Cardano contra el Bitcoin. Fijaros que se fue a la media de 200. Ahora tenemos una zona de soporte con confluencia con la de 100. Y la de 50 viniendo a atacar. O sea que puede tener otro buen rebote. Atentos a los que tengáis Cardano por ahí. Yo no desesperaría tanto. ¿Vale? A ver, que es una situación fastidiosa. Pues claro, te hace polvo. Pero sobre todo por tu planificación. Porque tus planes eran otros. Y los planes eran a final de enero. Pues tener un Lamborghini. Pero nos los han truncado. Así que vamos a intentar cambiarlos. Y que si en vez de a final de enero tenemos un Lamborghini. A final de junio. Pues para el verano. Entre lo que ganemos aquí la paga extra. Nos salen gratis las vacaciones. Creo que es un objetivo un poquito más realista. Dependiendo del tamaño de la cartera. Evidentemente, porque habrá gente que el mes que viene tenga Lamborghini. Aunque no gane nada. Pero vamos a intentar ser un poquito realistas. En cuanto a lo que tenemos. Y lo que podemos hacer. Y lo que sabemos hacer. ¿Vale? Que eso es otra. Eso es otra. Bien. Vamos a terminar con Bitcoin. Por cierto. Tenemos pendiente el sorteo. Lo que pasa es que no puedo hacer nada. Es decir. Esto del sorteo. Tiene su horario. Tiene su rollo. A ver. Que lo estoy viendo aquí. En tiempo. Está running. Y me dice que es a las 11 y 59. Del 21. De. De. January. Quedan 100 minutos. 100 minutos. Le pone por aquí. Ahora vamos a verlo por aquí. Porque yo creo que está aquí. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Es que tengo un montón de pestañas abiertas. ¿Ves? 100 minutos. Quedan. Hay alguna. Entrada más. Sí. 1.392 entradas. Que además. Tampoco es entre tanta gente. Son 181 usuarios. Muy bien. 181 usuarios. Que están compitiendo. Por cuatro. Cuatro licencias. O sea. Que bueno. Bien. Bien. Gente que ha cumplido. Ahí a tope. Espero que. Que os toque aquí. Que lo podéis disfrutar. Y que os sirva para algo. Os recuerdo que son. Una inscripción anual. Y una de por vida. Al Hold by Keno. Y otra anual. Y otra de por vida. Al Scalping by Keno. En el momento que termine. Quedan 99 minutos. Pone ahora. Pues. Saldrá. Yo voy a nuestra. Por fuera de estar aquí a las 12. Le hago un pequeño vídeo de dos minutos. Y ya está. Para que veáis. Como es. Pero es que no sé como. La verdad. Como es la primera vez que lo hago con este. Con este software y estas cosas. Pues para mí. También soy virgen en este aspecto. Luego sé que te saca la lista de aquí. De los. Los cuatro que la isa haya tocado. Pues ya está. Así que. Poca leche más. En cuanto a eso. Por cierto. Que. Aunque esté el sorteo. Los skips. Van a seguir en oferta hasta el día 5. El día 6. Había puesto el informático. Bueno. El día 6. Cambian los precios. Otra vez a. A la expresión normal. Porque como si. Aís lo normal. Es decir. Ya os dije a uno. Ya os lo he dicho. Oye. Espérate. No lo compres todavía. Porque si está el. Hazlo del sorteo. Porque si te toca. ¿Qué haces? Pues mejor. Te esperas. Y oye. Más de uno. No va a joder. Le va a tocar. Pero bueno. Pero es que es. Es la intención. ¿No? Que. Que toque. Y que disfrutes. Eso. Bueno. Vamos a ponernos en cuatro horas. Parece que intentamos hacer una paradiña. Pero. Esto no tiene buena pinta. ¿Vale? No tiene buena pinta. S.P. 500. Pues igual. Sigue cayendo. Sigue en mínimos. En una hora. Ni siquiera. Parece que. Que quiere. Pero nada. Tampoco. O sea. No hay. No hay chicha. Ni hay limonada. O sea. Fijaros. Ya está. No hay fondo. Ahora mismo. El decir. Va a parar aquí. Va a parar allí. Es una aventura. ¿Vale? Es aventurarse. La realidad. Es que. No podemos saber exactamente. Cuál es el punto de parada. Podemos más o menos. Por. Los puntos de. De líneas que vamos tirando. De tendencias. Soportes horizontales. Que tenemos. R6. ¿Vale? Que nos van diciendo. Bueno. Pues aquí. Parece que paramos. Y bueno. Si empezase a hacer un solo. Aquí en cuatro horas. Necesitaríamos una vela. De rebote importante. Para decir. Bueno. Aquí hay chicha. Y de verdad. Se está peleando. Pero. La realidad. Es que. No hay más que. Interés. Por vender. Y ya está. No hay. Hay demasiada. Locura. Porque estas dos velas. De un 5 y un 5. Han sido. Una auténtica locura. Luego. Esta vela que tenemos aquí. Intermedia. ¿Vale? Es una pena. ¿Por qué? Porque hemos tenido esa vela. Que subía hacia arriba. Perfectamente. Haciendo un. Un martillo brutal. Pero. Como aquí ha sido. Cuando se ha anunciado. El tema de las. De las. Opciones sobre acciones. Ha hecho todo. Boom. Y para abajo. Y hemos seguido cayendo. Sí que está bien. Que bueno. Pues que el mercado. Más tradicional. Esté todavía. Un poquito más rojo. Y que esta vela. De cuatro horas. De Bitcoin. Pues esté. Por lo menos. En indecisión. Porque. Porque como nosotros. Seguimos mañana y pasado. Y ellos cierran. Pues. A lo mejor. En el fin de semana. Tenemos alguna oportunidad. De hacer alguna tontería. Pero. Muchas veces. El mejor trade. Es el que no se hace. Disculpadme la charla. Pero. Joder. Creo que para. Hay gente que. Para la cual es necesario. Es algo de verdad. Una llamada a la calma. Porque no vale. No vale la pena. Es decir. A ver. Entre comillas. Vale. Tenemos un capital ahí. Tenemos una serie de cosas. Que bueno. Pues no han pasado. Como nosotros queríamos. Empieza a haber. Mucho miedo en el mercado. Y eso es bueno. Recordáis. Que cuando estábamos haciendo todo esto. Decía. Es que todavía no hay miedo. Todavía falta. No veo. Pues ya lo tenemos. Una pena. Que no saliese. La W. Vale. Una pena. Porque eso era. Era genial. Hubiera sido de libro. Hubiera sido para estudiarla. Pero. El mercado ha mandado. Ha dicho. Además. En este punto. Nos vamos para abajo. Y ya está. Pues no pasa nada. Pues no vamos para abajo. Ya sé que alguno dirá. Sí. Sí pasa. Sí pasa. Porque yo aquí. Y coño. Vale. Pero. De verdad. Tener calma. Tener templanza. Que. Subirá. No sé. Si va a subir mañana. No sé si va a subir dentro de un mes. O. A ver. Yo lo que sí tengo claro. Que con las presiones bajistas. Y tal y como han ido. Las cosas. Por lo menos. Por lo menos. Hasta el martes. Miércoles. Yo no esperaría. Una reacción. En el mercado en general. En nuestras criptos en particular. A lo mejor. Mañana pasado. Vemos algo. Y vamos a ver. Seguramente mañana vamos a ver algo de altcoins. Que se muevan. Seguro. Aprovecharlo. Aprovecharlo. Lo que podáis. ¿Vale? Si. Sobre todo. Si alguien se quiere salir o tal. Pues intentar hacer esas cosas. Pero. O. Seáis mejor a posiciones. Y estáis bien. Esperar. Esperar. Y esperar. La paciencia. Paga. La paciencia. Paga. Así que bueno. No me enrollo más. A las 12. Hago ese micro vídeo. Con 12 menos 5. Hasta las 12 y 30 minutos. Para ver lo de los ganadores. Publicároslo. Y. Mientras tanto. Pues voy a ver la mierda esta. De 4 de las criptomonedas. A ver que nos cuentan. Y así me entretengo un poquito. Así que chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe.